¡Venga! ¡Venga la foto! ¡Venga la rueda, ven! ¡Venga la rueda, ven! ¡Venga, va! ¡Venga, vamos chicas! ¡Venga, aquí el nombre! ¡Venga, el nombre! ¡Li, parejaos todos! ¡Las entierran aquí con la rueda! ¡Abrimos la rueda! ¡Está abierto! ¡Venga, está abierto! ¡Ya me voy a chico! ¿Otro? ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga! ¡Javi, métete! ¡Javi, perezo fenómeno! ¡Que te vean cómo bailan! ¡Tío, ponnos el bolín! ¡Venga, hombre! ¡Venga, ven acá! ¿Estáis? ¡Música! ¡Le doy! ¡Hitoli! ¡Aquí, chico! ¡Aquí, chico! ¿Ustedes? ¿Cuándo le vas? ¿Ustedes? Que venga, que venga, ¿dónde está la fiesta? Y la gente quiere cantar la bandera Que venga a las mujeres con la sabrosura Lo bueno viene ahora, donde rompe cintura Que venga, que venga, ¿dónde está la fiesta? Y la gente quiere cantar la bandera Que venga, que venga, ¿dónde está la fiesta? Y la gente quiere cantar la bandera La fiesta es para sentir, yo no debe ver una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, un malito pa' estampar La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana La fiesta sigue, sigue, seguimos la fiesta, fiesta La fiesta sigue, sigue, seguimos la fiesta, fiesta ¡Fiesta y fiesta! ¡No me para! La fiesta sigue, seguimos la fiesta, fiesta La fiesta sigue, seguimos la fiesta, fiesta Ya se se almo, todo el mundo pone rompesintus Sube la temperatura con mi ritmo rompesintura Sube, sube la temperatura con mi ritmo rompesintura Sube, sube la temperatura con mi ritmo rompesintura Y mira como se le vive la temperatura ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!